Sí, bienvenidos otra vez. Buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Aquí estamos en la República Deportiva con el famoso jugador internacional Mario Zamora. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Mario Zamora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cuesta tu comentario? Sé que metiste tres goles en tu partido de casa la semana pasada. Fue un sábado, lloviendo, por cierto. Sí, se me dieron unas cosas. No, ahorita se me dieron tres goles para el equipo. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Verdad? Que sacamos los tres goles en casa. Ah, ok. Me están informando que tienes una asociación para niños de cáncer. Sí, afortunadamente tengo la oportunidad de participar con mi live. Mario, Mario. Saludos, Mario. ¿Cómo estás, viejo? Hey. Cada volcánoto es una casa para los niños. Mario, Mario. Bueno, pues, algún comentario que quiera siempre aquí para todos. Vamos a beso a todas mis chicas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy saludos a todo México! Bueno, si puedes, por favor, manden un saludo a la liga. Por favor, si puedes decir que esta es la liga. Estamos con los últimos textos. Soy Mario Zamora y esta es mi liga. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!